Hola amigos, hoy voy a hacer una reacción de memoria, porque escribir se me da muy mal, el dolor. Llevo días viendo intervenciones de escritores, de profesores, de periodistas, de historiadores, actos académicos, presentaciones de libros, conferencias, de personas de Hispanoamérica, de Perú, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Argentina, de México, todos tienen como una cosa, que quieren volver a España. Todos dicen lo mismo, que quieren integrarse en España, que no les va bien. Ellos mismos utilizan la palabra traidores, a los libertadores. Te llama mucho la atención cuando lo dice un venezolano, un ecuatoriano, cuando dice, pero con mayúsculas, cuando llama traidor a Bolívar. Lo mismo te llama mucho la atención cuando lo dice un argentino sobre San Martín. Pero es constante esa palabra, la palabra traidor, a esta gente. Y ellos ya saben perfectísimamente, porque son personas ilustradas, personas de vida, personas que han estudiado mucho, mucho, y siguen estudiando mucho, sobre la historia de su país, sobre la historia de España. Sobre su propia historia, ellos mismos, lo podéis ver aquí en internet, está lleno, lleno, pero lleno. Está la comunidad hispánica, hispania, y cosas así, con H. Hispania, hispánica, España, no sé qué. Y todos tienen en común que quieren que sus países reflexionen y que vuelvan a España. Reconocen que el 90% de la población de sus respectivos países no tienen nivel. No tienen nivel. El nivel de estudios que hay en Hispanoamérica es deprimente, cosa que yo ya he dicho aquí. Que es deprimente. Pero líderes son unos corruptos. Que las deudas tan abultadas que tenéis en común todos los países de Hispanoamérica provienen de las famosas guerras de la independencia. Independencia de quién, de vosotros mismos, porque erais españoles. Porque ya te remontáis más atrás y directamente erais salvajes. Y ellos mismos lo dicen. Estoy hablando, estoy hablando de personas que son argentinos, que son de Santo Domingo, de Ecuador, de Colombia, por citar país. Hoy, por ejemplo, creo que mañana hay programada aquí en internet, pues una conferencia por 5 o 6 personas. Todos historiadores de diferentes países de Hispanoamérica. Y van a hablar de esto. Estas cosas suceden todos los días. Especialmente son 2 o 3, pero ya 5 o 6 ya son muchos. Son muchos. Vuestros maestros, vuestros profesores, ya son conscientes de que lo que están enseñando en las escuelas es mentira. Es lo que les interesa a los gobernantes, que deberían de ir ellos primero a la escuela. A la escuela. Son unos corruptos, todos. Todos. Y que al ritmo que va Hispanoamérica, pues va a ser, como he comentado ya o en alguna ocasión, pues depredada por alguna potencia extranjera. Y ya lo está haciendo. Ellos dicen un nombre. Yo no los voy a repetir. Y no los voy a repetir, esos nombres, porque yo sé que soy español. Y yo no sé si a estas potencias que os están depredando, es decir, que os están esquilmando toda vuestra riqueza. Toda vuestra riqueza, pero todo. Yo no sé si en algún momento nos hará falta esos países. Así que yo no me voy a meter con los países que os están robando todo a manos llenas. A cambio, los corruptos de vuestros dirigentes se llevan, pues, una cohesión ridícula. Así de miserable son. Bien. Que se sepa, que se sepa con toda certeza, Portugal y España se van a unir. La península se va a volver a unir. No sería ni la primera ni la segunda vez que lo hace. Y nos ha funcionado muy bien. Casi un 78% de los portugueses está por unirse a España. Por unirse a España. Como una provincia más, como una región más de España. Porque las autonomías van a desaparecer. Puerto Rico lo tiene clarísimo. Puerto Rico, pues, están esperando a hacer un referéndum. Y lo que diga el referéndum, otra cosa es, si Estados Unidos los va a dejar o no. Que se integren en España. Después está Argentina, está Chile, está Colombia, está Ecuador. Y hay varios países que no me acuerdo. No los digo porque no quiero decirlos Perú. Es porque no me acuerdo, lo estoy adiciendo de memoria. Esto es la otra cara de la moneda. Los territorios que se quieren unir a otros estados. Pero bien, no sois los únicos, ¿eh? Rumanía y Moldavia. También quieren integrarse en España. Y en España hay una gran colonia de romanos y de Moldavios. Hay muchos inmigrantes romanos y Moldavios. Aquí en mi pueblo hay dos familias y ni más viejos. Y mira que es pequeñito. Puerto Rico es lo que más claro lo tiene de toda Hispanoamérica. Si gana el referéndum y Estados Unidos, que todo parece ser que lo va a ganar, a no ser que se estén mintiendo a ellos mismos, pues dicen que tienen un 60 largo, que es un 67, 68 por ciento. Con eso se gana. Y si se gana eso, que es un referéndum en un mes mayor de 18 años, un voto. Y ya está. Si de 100 personas, 68, dicen que sí, pues ala, a España. Otro país que se quiere, o otra región, o otra historia que se quiere unir en Europa, Tirol. El Tirol, sí. Del sur de Austria. ¿Por qué el Tirol se quiere unir a España? Pues muy fácil. Porque pertenecía a los Habsburgo. Albania, también. También, porque es un país latino. Hungría. Una zona que se llama Balonia, en Francia, es muy pequeñita, es un trocito de tierra que se quiere unir a España. ¿Qué tenéis en común todos los países que os queréis unir a España? Pues, que veis que España, pues, que mantuvo un imperio, donde no fue colonalista en absoluto. Los españolas, las españolas y los españoles nos acostábamos con los indios y las indias. De ahí, de ahí, nació el mestizaje, y con los negros, esclavos, que llevaban a otros países, construimos, lo primero que construimos, en México, después de vencer al imperio azteca, la cita de vencer al imperio azteca, fue construir un hospital, después una escuela, después una universidad y una edición. La cita de vencer al imperio azteca, la cita de vencer al imperio azteca, la cita de vencer al imperio azteca y la cita de vencer al imperio azteca y la cita de vencer al imperio azteca. El tiempo va y corre en vuestra contra, como yo he comentado en varias reacciones, pues, va a haber un cambio mundial. El tiempo mundial, donde quien esté bien colocado y bien situado, pues, ese país, pues, va a salir adelante. Quien esté fuera, va a haber un parón, van a dejar de avanzar, si ahora ya están potencias extranjeras depredando vuestros países, imagínate, pero eso lo saben vuestros políticos. Vuestros políticos, que tanto odian a España, nada más vean que el asunto se pone muy mal, cogerán todo el dinero que tengan y mal, y comprarán un pasaje para entrar en España, porque en Estados Unidos no van a entrar. Y mirad que le están haciendo un trabajo espectacular a Estados Unidos. Intentarán comprar un pasaje para comprar un pasaje a España. Y me a cuatro real, también quiere. Ya en el tema de Hispanoamérica, que es en el tema que yo más he profundizado, es que ya es un clamor por parte de las élites, por parte de la gente que tiene estudios superiores, son todos, todos. Pero esto ya ha llegado a nivel del profesorario. Y está llegando ya a nivel de las escuelas, donde hay maestros y profesores que se rebelan contra la enseñanza que os están impartiendo, y os están contando la verdad, la realidad, la verdad, la verdad, también es curioso, y también lo podéis ver aquí, como hay tertulias entre profesores, de México, Perú, yo qué sé, de Ecuador, de Chile, de varios países, hablando como es el sistema educativo, y que hay que cambiar, y que hay que contar la verdad a los niños, y que hay que enseñar a los niños. También he descubierto hoy, que ya muchos, muchos, intelectuales, que pensaban que llegar a España era venir, oye, que venimos, bien, vení, maravilloso, y vamos a hacer esto, y aquí, no, no, no vais a ser nada, vais a ser una región, y nada más, pero vais a ser España, vais a tener una banderita, igual como la mía, y un carnet de identidad, mira, aquí tengo yo la cartera, voy a enseñar yo, qué es lo que tienes, cuando tienes la nacionalidad española, que siempre lo tienes que llevar encima, porque es la manera que tienen de identificar, es tremendamente difícil de falsificar, y si te pillas con uno falso, aparte de la denuncia, te vas a la cárcel, pues, este es, así es como son los demis, los demis, yo salgo con cara de idiota, porque toda la gente se lo sube, como si hubieran terminado salir de la cárcel, pues, bueno, pues, eso siempre lo tienes que llevar encima, siempre, 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 la cartera, esto, la cartera, la cartera, pues, eso siempre lo tienes que llevar encima, ahí dentro, pues, va el permiso de conducir, de manejar coches, de manejar carros, y nada, ya está, pues, yo os animo, la verdad, os animo, yo sé que os pego, os pego fuerte, pero, pues, quiero que espaluleis, que os pegue fuerte, yo creo que, que toméis la decisión, que tengáis que tomar, que la toméis rápidamente, porque, el tiempo, corre, corre muy deprisa, corre muy deprisa, va muy deprisa, muy, muy, muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa, como ningún país de Hispanoamérica, pinta, nada, en el panorama internacional, no se os tiene en cuenta, ni se os respeta, ni se os teme, y, no se os hagan, no se os hagan, no se os hagan, no se os hagan, no se hagan, Pues amigos, la decisión es vuestra, es simplemente vuestra, es simplemente vuestra, yo ya os he explicado lo que dicen los que saben de esto, los políticos, los geostrategas, ya os han dicho lo que os va a pasar, si os quedáis ahí quietecitos sin moverme, yo me muevo y me quedo como estoy, pues muy bien, pues habrá un parón, porque os va a resultar muy difícil comerciar con otros países y Estados Unidos terminará su muralla, se ve infranqueable, ya no podrá pasar nadie, por mucho que los mexicanos se fueran en hacer túneles y historias de estas, mirad, si pasa alguien ahora es porque Estados Unidos les da la gana, porque eso se arregla poniendo dos o tres sismógrafos. Los otros sismógrafos, de estos modernos, no hace falta que sean de última generación, de estos modernos, de los que existían hace diez años, tú pones cada 500 metros pones un sismógrafo, pues eso te va a detectar a una persona dándole golpecitos y te va a hacer un túnel. Y arriba de la muralla lo único que van a poner son robots, que te pueden disparar o balas de goma o balas de beta. Te van a poner un radar o dos, con uno sobra, y una buena óptica. Y aunque tú estés haciendo el túnel, lo empiezas a 50 kilómetros, a una profundidad ya grande, ellos te van a detectar, porque te van a ver, y aparte están los satélites, o te van a mandar un drone a ver qué está pasando ahí. Y si lo haces desde dentro de la fábrica, pues, lo mismo. Pues así está el tema. Así está el tema. Pues bueno, a mí me ha sorprendido mucho, ya lo había visto, pero me sorprende cada vez que veo a estos países europeos, o regiones europeas, o provincias europeas, que se quieren integrar en España. Pero es que España lo que tiene es que es un país muy serio. Y no te va a dejar tirado. No te va a dejar tirado. No lo ha hecho nunca. Con nadie. Y vuelvo a repetir, en Europa se va a refundar. Se va a refundar como máximo dentro de 5 años. Y habrá una Europa de primera, una Europa de segunda y una Europa de tercera. España va a estar en Europa de primera. Francia va a estar en Europa de primera. Alemania va a estar en Europa de primera. Noruega va a estar en Europa de primera. Noruega va a estar en Europa de primera. Holanda en Europa de primera. Y Bélgica, si está en Europa de primera, es porque allí, allí, están todas las instalaciones de la Unión Europea. Porque si no, no está ahí. Y así todo, igual, no está. Porque el principal medio de supervivencia que tiene, Bélgica, es todo el gobierno europeo y todas las instituciones europeas. Y eso, pues, igual, en la refundación, pues, se desmonta, escuchad, tiene, es que hay edificios que valen una fortuna por las obras de arte que tienen, por las cúpulas y por historias que tienen. Pues, igual, eso se desplaza más hacia acá. Hacia Francia, que tiene instituciones, Alemania, pero España no tiene ninguna institución europea. Estaba previsto que todo el tema económico viniese a España, a Cataluña. Pero se les ocurrió montar la independencia, lo perdieron. Pero, la tercera, cuarta, o segunda potencia europea, que es España, pues, tiene que tener, sí o sí, un organismo de primera magnitud europeo. Pero eso vendrá cuando cambie ese gobierno. Pues, pues, tenéis de tiempo, pues, eso, mirad. Dentro de dos años y medio, tres, ahí eréis en el siguiente año. A partir de ahí, el reloj irá disparar. Así, que los que tengáis dos dedos de frente, haced caso a vuestras élites, y empezad a plantearos el hacer las cosas bien. Porque España se va a volcán en Europa, también se quejan de que Europa se despreocupe de... De, eh, de Hispanoamérica. Pero si nos traicionasteis, nos echasteis fuera. Hace 30 años, todas las instituciones, vamos a ver, si tenéis 10, 9, 9 instituciones que tenéis en América del Sur, eso salió a propuesta pensado, todo pensado y organizado desde España, y pagado por España. Aclarar ayer, yo le hice un comentario a un youtuber mexicano, porque se quedó sorprendido, porque hizo una mini encuesta aquí en España, a algún amigo de él, pero mal hecha, porque si tú no sabes hacer encuestas de demoscopia, se llaman así. Las encuestas de demoscopia se llaman así. Y, pues, seguro que no puedes preguntar a esa gente, eh, en un, de una franja de edad de, deciocho a, veintisiete, veintiocho años. Porque ni es real, ni es parcial. Y encima si lo haces siempre, sin moverte del mismo sitio, pues eso no es nada, eso es una tontería. Pues, bueno, ¿qué pasa? Que la gente joven oye hablar a vuestros dirigentes. Y nosotros, oímos cuando nos llamáis gallegos, y cuando hacéis chistes de gallegos, de los españoles, no hay nada más tonto que un español. Y nos da mucha risa, mucha, mucha, nos hace mucha gracia. Yo un día, a mi amiga Hidalgo, que me hizo nada, que, eh, que tuvo que salir por piernas de Venezuela, y ahora está en Brasil, le dije, ¿quiere saber cómo os llamamos nosotros a vosotros? De manera respectiva. Se puso a llorar. Porque nosotros no tenemos solo una palabra para deciros salvajes o insultaros. Tenemos un montón. Y en cada zona de España hay una diferente, o varias diferentes. Aunque todos vamos a entender cuatro o cinco comunes. Pues, amigos, yo os recomiendo que os lo tenéis muy en serio, muy en serio, muy en serio, eh. De verdad, el tema de si os vais a enterar en España o no. Y vuelvo a repetiros, España no está haciendo nada, nada, nada. También se lo echan en cara vuestras élites a España. En todos los coloquios, en todas las conferencias, en todas las presentaciones de libros, se lo echan cara a España. De que no está haciendo nada. De que España está volcada en Europa. Por supuesto que sí. No vamos a perder ni un segundo. Ni un segundo. Y es, francamente, desadentrador para vosotros. Porque aunque os juntéis todos, todos, vais a seguir sin pintar nada. Aunque vosotros mismos os juntéis, vais a seguir sin pintar nada. Esa es la historia. De la única manera que podéis pintar, por formando parte de España. Pero ya digo, no confundáis estas palabras que hoy os estoy diciendo. Os estoy diciendo que lo mejor para vosotros, eso no hice en España, en que nosotros tengamos ninguna necesidad de que vosotros vengáis a España. Ninguna. Ninguna. Absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. Esto os voy a terminar la frase, lo que yo vi ayer en esa reacción de este mexicano, de este youtuber mexicano, que se quedó decepcionado porque la juventud española pues utilizaba algún tipo de esas palabras muy despectivas. concretamente hacia los mexicanos. Y yo le dije, oye, lo has hecho mal, has hecho esto, digo, te estoy entiendo, y has hecho mal esto, esto, esto y esto. Y aparte, ellos no están hablando mal de los mexicanos. Ellos están hablando mal de tu gobierno, de tus representantes. Pero si vierais la cara que se le quedó al pobre youtuber, se quedó hecho polvo. Porque le dijeron de todo menos guapo. Lo que aún no entendía es que se lo estaban diciendo a Pérez Obrador y a su gobierno y a los gobiernos mexicanos. Y que eran unos incapaces, que habían sido echar a España y perder, pues, tres cuartas partes de su país. Y aprovechar que España estaba hecha polvo, para independizarse, para montarles guerras. Esa es la diferencia del nivel cultural entre un país y otro. Y mirad que el nivel cultural de España deja mucho que descargue. Respecto a cuando yo estudiaba. Pero, en fin... Yo no quiero que me malinterpretéis, por favor, ¿eh? No quiero que me malinterpretéis. Y quiero que se os queden las cosas claras. Somos hermanos. Nosotros, los españoles, os consideramos hermanos. Hermanos, a los países hispanoamericanos, aunque nos traicionasteis. Pero eso nosotros lo tenemos muy clarito en la cabeza. Todos. Cualquier hispanoamericano que venga a España, bien recibido. Y si viene un país, será bien recibido. Pero yo ya se lo expliqué a los puertorriqueños, que vamos a... Ya se habían diseñado la bandera, esto, aquello, lo otro, no sé qué... No. Vas a tener esa bandera. Ninguna más. Y vamos a... No, no. Arreglo el porcentaje de habitantes que tenga tu país, pues tendrás tus representantes en la cámara. Es decir, en las cortes. Uno. Porque Puerto Rico es muy pequeño. Pero México tendría a lo mejor diez o veinte. O veinticinco. Por poner ejemplos, cuando el país más grande es, cuando la región más grande es, más representantes tienes. Es lógico. Pero España, ya digo, no tiene ningún interés. Ni yo, tampoco. Yo me limito a contar las cosas. Y a explicar las cosas más o menos como sé. Porque esto no está preparado. Lo único que me he apuntado aquí son los nombres de los países de Europa. Y nada, pues me sorprende, me sorprende no, bueno sí, me sorprende, que cada vez son más, más, vuestras élites, las élites de toda Hispanoamérica, que lo están diciendo. Y están permanentemente viajando de sus países a España. A universidades, a presentar libros, a esto y a aquello y a lo otro. Pues amigos, yo lo que quiero es lo mejor para vosotros. Vosotros decidís, ya digo, España, España, está volcada, mirad, está de espaldas directamente a América, América del Sur. Está volcada y está mirando a Europa. Mirando a Europa y mirando a Madrid. Y mirando otras cosas. Lo que está pasando en el mundo. Pero, lo que pasa, hay alguien que vaya a vuestros países. Tened en cuenta que el rey, su majestad, el rey, cuando va, es porque se lo manda, se lo dice, se lo propone, voy a hablar diplomáticamente, se lo propone el gobierno. Por ejemplo, al rey de España, ni al padre, ni al hijo, le han propuesto que haga un viaje oficial a Cuba. Pero, mandan al rey, porque aquí hay mucho comunista, mucho chedrista, que son comunistas radicales, mandaron al rey a ver a sombrero luminoso con pata. Yo no me explico aún, como la seguridad de su majestad, el rey, no le pegó un bocetón al sombrero con pata. Sí, al presidente de Perú. Tú no puedes ir con un sombrero de por ahí, como si fueses un payaso delante del rey, indécil. Pero tranquilos, que eso no volverá a pasar. Porque posiblemente al próximo se lleve un bocetón. O un puñetazo. Y le lama los zapatos al rey. Pero en fin, amigos, hasta aquí la reacción. Haced lo que os dé la gana. A nosotros nos da igual. Si venís, bienvenidos. Si no venís, pues ahí a vosotros. El problema va a ser de vosotros. Serio. Muy serio. Muy serio. Muy serio. Hace unos días, creo que Argentina tuvo que hundir un barco factoría de pesca de una gran potencia, de una gran superpotencia. Cuanto más tardéis, peor será. Pues ahora, pues al ataque, lo que te... Estas cosas se hacen igual como montaste la revolución. Se montan tres minutos. Yo lo digo por vosotros. A nosotros nos da igual. Nosotros estamos bien, como dice Doña Elvira Rocavallera. Vosotros estáis jodidísimos. Pues ahora, ya que tenéis, solo tenéis una salida. Se llama España. Lo que queráis. Si puede ser. Antes de que termine el año, mejor que el año que viene. Bueno, amigos, pues hasta aquí. Hasta aquí. Y no creo que vuelva a hacer una intervención del científico. Pues nada. Ya lo sabéis. Solo tenéis una salida que se llama España. Y si o no os vais a morir de hambre. Vais a parar. Vais a retroceder. Esto lo explican. Lo explican ellos mismos, eh. Vuestros geostrategas, vuestros geopolíticos, vuestras élites. Lo explican ellos mismos, eh. Pues nada. Eh. No os extrañen que en cualquier país de Hispanoamérica haya un golpe de Estado. Y que, medianamente, los que hayan producido golpe de Estado pidan integrarse en España. A mí no me extrañaría nada. Porque los militares lo saben, pero mucho mejor que vosotros. Bueno, eh. Soy Tony Garcés. Un saludo desde Valencia, España. Os deseo a todos los que tengáis un buen fin de semana. Que os protejáis. Que el virus está ahí y está muy mal el asunto. No, yo no entiendo la gente que no se va a curar. De verdad. No lo entiendo. Pero, en fin. Allí hay ellos. Eh. Protegeros. Por cierto. Somos 100. No sé si no ha ido, si no ha venido o se ha ido nadie. ¿De qué voy a hablar mañana? Pues la verdad no lo sé. Porque no tenía nada preparado. Tengo una preparada. Tengo dos preparadas. Eh. Una me sabe mal lanzar. Es sacarla porque es una atemporal. La otra. Estoy esperando. Eh. Uno sabe los técnicos. Pero, por lo visto. La empresa esta. Eh. De estas de internet. Que te traen las cosas inmediatamente. Es mentira. Mentira. Porque hace una semana. Más o menos. Que yo estoy esperando. Las mejoras. Técnicas. Y por eso. No estoy grabando. Muchas cosas. Porque. La calidad. Va a subir un montón. La calidad es un hilo. Va a subir un montón. Y entonces. Pues yo que sabe. Me sabe mal. También va a haber mejoras en el canal. Pero. Sabéis que a mi me cuesta horrores. Ahora me he quedado enganchado. En que no se pasar. Una canción. Si. Si. Yo soy así. Me he quedado enganchado. En que no se pasar. Un video. La música de un video. En formato de MP3. Una cosa que he hecho yo. Cientos de veces a lo largo de mi vida. Virgen Santa. Lo que hace en la vida. Las medicinas. Serán medicinas. Y. Y. Me he quedado enganchado. Con eso. Para la presentación. Porque hasta la presentación. Va a ser diferente. Y también me gustaría. Pues poder. Dividir la cámara. Dividir la pantalla. Perdón. En. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Trozos. Para poder. Hablar. Con otros compañeros. Youtubers. Con otras personas. Y. También. Poner. Imágenes. Y cosas. Pues por ejemplo. Estoy hablando. De. De. Hispanoamérica. Pues. Os enseñaría. Como. Se estudia. Como. Se vive. Y cosas de estas. Pues esas historias. Bien. Os voy a poner. La Cruz. De San Andrés. Que es. Lo que fue. La bandera. De España. Es una bandera. De España. Legal. Inigente. Que los aviones. De guerra españoles. Todos los aviones españoles. Si lo veais. En. La parte trasera. Llevan una cruz. Pues es la Cruz de San Andrés. Que la podrían pintar en rojito. Porque el avión se ve igual. La podrían pintar y hacerla bien hecha. Pero no. Ponen dos aviones. Ya está. Pues. Eso. Lo bonita que es la Cruz de San Andrés. Pues esa ha sido. La bandera. Esa fue la bandera de España. Hasta que salió. Esta. Y salió esta. Por motivos. De que. Había muchas banderas. La bandera de Francia. Era muy parecida. La bandera inglesa. Era muy parecida. Y entonces. Los buques. Tenían que estar muy cerca. Y cuando te dabas cuenta. Sobre todo. Te dabas cuenta. De como estaba. Hasta que en 1600. El rey. Decidió. Hacer una bandera. Visible. Que a simple vista. Vieras inmediatamente. Que fuera a cañar. Primero. La llevaban solo. Los buques de la armada. Y después. Ya pasó. A ser la bandera. Pues bueno. Amigos. Pues ya está. Pues eso. Que soy tu amigo Arcez. Un saludo. Muy grande. Desde Valencia. España. Y. Eh. Os deseo. Todos. Que tengáis. Mucha salud. Precaución. Que es sábado. Mucha precaución. Eh. Y nada. Eh. Mañana. Más. De que voy a hablar. Ni remota. Ni remota idea. Igual suelto. El que tengo. El guarderito. Bien. Que es de los años 80. Jejeje. Bien. Eh. Pues nada. Eh. Que Dios os bendiga a todos. Hasta luego. No. No.